Entonces pasa el tiempo después, fraude en 2006, que se portaron muy mal, y ya para el 18, poco antes, del 6 al 18, sin hablar, a través de un amigo común, vamos a reunirnos, yo quiero restablecer la amistad, y nos reunimos. No había pasado un mes, y precisamente en Veracruz, habían hecho un convenio con el que estaba de gobernador, que no quiero ni siquiera mencionar, hacen un convenio de publicidad, dinero pues, y empieza una campaña en el Universal. No sé si se acuerdan de una señora Eva, de una gira, me acuerdo, en Las Chuapas, en Veracruz, y se aparece la candidata, creo que era candidata a diputada, local, y me saluda y me abraza, pues yo también la abrazo, y están tomando video. Y luego la invitan a ella, a una reunión, en un cuarto de un hotel, la filman recibiendo dinero. Entonces vinculan lo de mi encuentro, que se había dado unos días antes, que no tenía nada que ver, con el hecho de que la señora estaba recibiendo el dinero, y la grabaron. Ahora, ¿quiénes hicieron el escándalo? O sea, no solo el Universal, varios, pero el que empezó con todo, el acuerdo lo hicieron, del gobierno de Veracruz de ese entonces, con el Universal. Ahora, lo mismo, quien más, de la prensa escrita, se lanzó contra Rocío, fue el Universal, y de los medios electrónicos, Televisa. Increíble, reportajes especiales, por eso me da mucho gusto, pero sobre todo, por mis paisanos, porque no se dejaron jugar el dedo en la boca, y eso les va a ayudar, porque Rocío va a ser una muy buena gobernadora, para atender todos estos asuntos.